Sigo quitando mi rap con el talento Me emociono pero yo pienso muy lento Sabe que sigo quitando mi flow, es mi vento Mira que yo no soy el rap, yo no me vendo es no Esa yo la vendo, la vendo y viento en una venta No me importa nada, es una improvisación Y mira que me vale agregar lo que la gente comenta Comenta palosito, sabe que sigo quitando Va a grabar, va a grabar Sabe que sigo quitando el talento, sabiendo que en esto no me voy a trabar Mira que aquí soy el slate, porque tú sabes a música poner el play Para mí eso es inserio, para mí no es un play Hoy no me siento triste, acaso no viste, porque mira que te perdiste Yo no siento triste porque en quien hasta lo que yo me siento rapidez Rapidez, felices, son mi tía Tengo un tono y bueno, no es una melodía Tengo algo que cambio yo en mi vida Yo puedo cantar el talento por más de rap, pero no mi familia Yo no soy el niña, me encuentro ruedas En el principio ando con la rueda El que me hizo ser un cifo Sigo mirando mi flow Y mira que le meto todo el tiempo Aunque voy a que en esta mierda muchas veces Mira que en esta mierda comenta Oye divino, ¿dónde estás? Dame un grito Porque veo mucho, todo real y ningún feca Sabes que sigo quitando mi rap Me toco dura No me importa nada más Lo que hay en cultura Mira que muchas gracias en la vida Se me puso dura Me hice un artesano Hice una escultura Sigo tirando mi flow Porque mira que mira que en esto el proceso Me podría atrapanero A que mi mano yo me siento preso La presión Lo presiono El Michael Moore Lo conturo Porque yo me siento un ojo No es mi monólogo Pero mira que yo subo Porque tengo algo Y esto ya se me en medio Tengo mi flow Aunque mirándome con la sensación De mi flow Todo lo que la vida que Dios vivió ¡Suscríbete!